Este viernes a las 9.30 de la noche hora de Colombia y 10.30 del día, sábado en China, Colombia jugará por el quinto lugar de la cita mundialista que se cumple en Aiyin, China, en el marco de los Juegos Mundiales 2017. Así lo vio a conocer el asistente técnico del Combinado Nacional, Diego Canizales. Mañana disputamos quinto y sexto, es la mejor posición en toda la historia del hockey de Colombia. Hoy le ganamos a Chile 3 a 2 en la larga y mañana nos va contra Angola. Nos ha ido muy bien. De este seleccionado hacen parte el arquero Juan Sebastián Canizales, jugador Esteban Campo, quinesiólogo Hugo Bedoya y como asistente Diego Alejandro Canizales. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga.